Dios me los bendiga Chile Unos clásicos para todo eso Un clásico para el rock Te pones en tensión Cuando bailas así Te pones mal a mi No lo puedo resistir Te pones mal a mi Yo te quiero sentir Te pones mal a mi No lo puedo resistir Te quiero aceptarte Y yo te quiero sentir Te pones mal a mi No lo puedo resistir Y el amor que quiero Pelearte, pelearte A sacarte, pelearte Conectarte Pelearte, a sacarte No lo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe duda de que tú Esta prendura Dale, mami Dame tu cintura Que le lo quiere probar Tu movimiento es hermoso Como es andaloso Te pones a los mentes Me pongo curioso Ven y masticate como un rato Es mamacita ¿Qué dice? Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mi Oye No lo puedo resistir Te quiero назывar Y yo ¿Cómo va a mi sueldo? ¿Qué dice? Te pones mal a mi No lo puedo resistir Te quiero intricate No te quiero accidental Y yo Te quiero sentir Te pones mal a mi Como mi sueño Yo la No lo puedo resistir Te claro que quiero Perrearte, perrearte, azotarte, perrearte, conectarte, perrearte, azotarte, no lo puedo resistir